¿Qué es la artrosis? Hoy en Hablando de homeopatía vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es una enfermedad reumática que afecta al tejido articular. Es una enfermedad muy frecuente porque afecta al 10% de la población española. Aunque todas las articulaciones pueden estar afectadas, las más frecuentes son las manos, la rodilla, la cadera y la columna vertebral. El tejido articular es como una especie de almohadilla que soporta y absorbe los golpes cada vez que hacemos movimientos con la articulación. Su envejecimiento y su destrucción progresiva produce los síntomas de la artrosis, que fundamentalmente son dolor, rigidez y limitación de los movimientos, aunque a veces también puede haber inflamación. Habitualmente el médico, para saber si un paciente tiene artrosis, primero le pregunta cuáles son sus molestias, le hace un reconocimiento y frecuentemente utilizamos pruebas radiológicas. El tratamiento más habitual son métodos físicos, como puede ser calor, frío, ejercicio físico, determinados medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios u otros y, en ocasiones, cada vez más frecuentemente, sobre todo en las personas mayores, la cirugía. Aunque no conocemos la causa de la artrosis, los factores que más pueden influir son el envejecimiento, la obesidad, los traumatismos sobre la articulación y también la profesión. Por ejemplo, podemos entender que un futbolista puede padecer en el futuro artrosis en las rodillas o un pianista en los dedos de las manos o en la muñeca. La homeopatía tendría, digamos, dos fuentes de aportación de mejora en los pacientes con artrosis. Para eso vamos a comentar el caso de un paciente que acudió a mi consulta de 62 años que tenía dolor en la rodilla izquierda, dificultad en el movimiento, hinchazón y le limitaba tanto para su actividad física y laboral, que era ser mecánico, que hubo que darle la baja laboral. Él estaba tomando antiinflamatorios que le mejoraban parcialmente el dolor y mejoraban un poco la limitación del movimiento, pero cuando me consultó le propuse usar medicamentos homeopáticos tal como brionia, sinfitúnica, alcaria fosfórica y lo que conseguimos es que al cabo de dos meses aproximadamente el dolor desapareciera completamente, el movimiento lo recuperara de forma prácticamente completa y pudiera reintegrarse a su vida social y laboral de forma continuada, sin necesidad de tomar ningún tipo de medicamento habitual, convencional como analgésicos o antiinflamatorios. La homeopatía, para concluir y resumir, podríamos decir que es un método terapéutico que en la artrosis tendría dos funciones. Una, mejorar los síntomas, aliviar los síntomas y otro, utilizar medicamentos que nos puedan ayudar a frenar la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, los medicamentos homeopáticos pueden ser de gran ayuda en pacientes con artrosis y siendo esta enfermedad tan frecuente como el 10% en la población española, deberíamos considerar el empleo de estos medicamentos en este tipo de enfermedad.